¡Buenas noches! Bienvenidos a Informate. ¡Vamos ya a los títulos del día! Aunque pagamos los 3.000 millones, la relación con el Fondo Monetario se viene en picada. La Habana habría pagado con aceitunas, queso, salame y picles. Un estudio revela que en Capital hay 8 ratas por cada habitante. Sin embargo, los senadores contestaron que ellos son solo 72. Diego Maradona declaró en Bolivia, Estoy más solo que Kung Fu. Guillermo Coppola no hizo declaraciones por miedo a que Diego lo cague a patadas. En la filmación de Rebelde Güey en Tucumán, un fan irrespetuoso le tocó un pecho a Luisiana Lopilato. Murió. De felicidad. Y vamos ya con nuestro móvil en vivo. Una noticia policial que conmueve al país. Te estamos escuchando. Gracias, estudios. Y nos encontramos aquí, en Villa La Hortolusa, provincia de Buenos Aires. Lugar que tiene como protagonistas al pánico y a un individuo buscado intensamente por la policía. Hablamos del sátiro de la corneta. Un expresidiario que veja a las víctimas solo masculinas de esta zona, dejándolas tiradas en el piso con el alma rota. Ustedes me entienden. Su móvil su operandum es el siguiente. Hace sonar una corneta de cotillón como una fiera en celo y posteriormente viola absolutamente, como dije, a las víctimas masculinas. En este momento no estamos en condiciones de dar a conocer el identikit, puesto que la policía no nos ha informado al respecto. Lo que sí se sabe es que el sátiro de la corneta tiene una gran contextura física. En este lugar, en este momento, nos encontramos solo el cameraman y yo quien les habla, para informar todo lo que tiene que ver con el miedo de los vecinos por el sátiro de la corneta. Precisamente ese es el sonido que ustedes muy bien pusieron desde estudio como para informar a la gente. No pusimos nada a nosotros, ¿eh? ¿Cómo? Que no, no pusimos ningún sonido. ¿Cómo que ustedes no fueron? Entonces... Caramba, estamos... Atención con este dato, estamos en condiciones de afirmar que el sátiro de la corneta está a tan solo dos metros, esta bestia penuda de dos metros de alto aproximadamente. Estamos en condiciones de afirmar, en este caso no su identikit, pero sí que se está cobrando la víctima. Se está cobrando nada más y nada menos que a nuestro cameraman. Es un hombre de familia, por favor, estamos solos acá. Policía, por favor, informando todo lo que... Y ahí está. Y ahí, me dio más. A ver, quedó yo. El hombre de Paloma López Borrego, en vivo. ¡Ay, señor! Tenemos más imágenes... ¿A dónde va? Tenemos más imágenes. Estamos en vivo en este momento. No, 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 escúcheme. No, no, no. Señor, ya está. Usted no se va a cobrar dos víctimas. Ya se puso a una. No, no, no. Momento. Momento, usted se abusa porque yo no le iba a dar la espalda de la cámara. No, 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 no. Volvemos. Volvemos al piso. Muchísimas gracias, Paloma López Borrego. César. Gracias, Polka. Crecen las quejas por la suciedad de las calles de Buenos Aires. Para concientizar a la gente que no tire papelitos en la calle, se repartirán tres millones de volantes entre toda la población. Qué manga de boludo. Bueno, otra cosa. Ayer se sorteó la Copa América de Fútbol y la Argentina jugará en el grupo más difícil denominado el Grupo de la Muerte. De la muerte. Se espera que Argentina gane el Grupo de la Muerte, si no acá no van a volver ni muertos. César. ¿Qué estamos haciendo, César? Te lo tomaste en serio, ¿eh? Quieres sentirte con más energía y no tan cansado. Cuando tenés razón, Mónica, tenés razón. Es así. Necesito sentirme mejor. Por eso me tomo un Dactimel y me sumo al desafío. Súmese usted también, señor televidente. Tome un Dactimel por día, durante dos semanas, y comprobará la diferencia. Y ahora llegó el momento de las láser fotos. Primera marcha de apoyo a Néstor Kirchner en Malvinas. La nueva novia del Corcho Rodríguez, elegida reina del Choclo en Punta del Este. Hugh Grant a los cinco años de edad, sorprendido por un paparazzi británico. Freddy, Pacho y Pablo en una pensión de constitución antes de ser estrellas de Canal 9. El negro González Oro en la terraza de Radio 10. Periodista que antes apoyaba a Menem y ahora apoya a Néstor Kirchner. Encuentro de Ann Kruger con un miembro del equipo técnico de La Habana. Milta Legrán vio No hay dos sin tres y dio su veredicto. Jacobo Winograpp, de pequeño, ya complejado con su chichito. El jardinero de Marcelo Tinelli preparando el campo levadadero antes que llegue el patrón. Álvaro Alzogaray tratando de acoplarse al movimiento kirchnerista. Florencia de la vez sorprendida en su cabarín por un paparazzi. Mariana de Melo en su misión es natal. La hija no reconocida de Perón reemplazando a Jorge Real en la conducción de intrusos. Extendieron el acuerdo que congela las naftas. Por el congelamiento, las tradicionales súper común y sin plomo serían reemplazadas por chocolate, frutilla y jamurusa. Y vamos ya mismo a la actualidad en imágenes. State, por favor. Cancha de boca. La tradicional bombonera fue escenario de otro hecho que hiere nuestra soberanía. A creadores de la deuda externa están embargando a la hinchada de boca. Así es, Mónica, una vez atrapados los hinchas de la 12, fueron vendidos al equipo inglés del Tottenham Hotspur, que como los tienen hinchadas, necesitan a alguien que los aliente. Y ahora seguimos con un hecho que conmueve, que conmueve al barrio de Caballito. La mató con sangre fría. Exclusivo. Ya vemos cómo ha sucedido este fatal hecho en donde la mujer le clavaron la morcilla. La mató. Es duro, duro. Muy duro. De hecho... Y muy bueno también el chiste de Litvin. Sí. Ayer mostrábamos al hijo de Menem Máximo. Ahí lo vemos caminando. Volvió a gatear, es la nueva información que tenemos y lo vemos. Y aquí lo vemos gateando, hecho que igualmente habría tenado de orgullo a su padre y otros parentes. Ojalá uno pudiera ser niño y poder gatear a Ciro. Bueno, qué linda imagen, con esto volvemos al piso. Nos despedimos, lamentablemente no hay espacio para la columna de Eduardito Feynman. Tenemos pocos segundos, Eduardo. Decidnos una noticia. Una noticia de alto impacto. ¿De alto impacto? No puede ser de bajo impacto. Esto es todo por hoy. Mañana más noticias en Informate. Hasta mañana, si nos quiero. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!